Bueno, así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que hayan disfrutado muchísimo. Para mí fue un placer venir a recorrer este espacio, venir a ver cómo dentro de la zona de Bahía Blanca, esa zona cercana donde nosotros podemos tomarnos una escapadita de fin de semana, se están generando espacios, espacios de relax, de armonía, de disfrutar el verde, el contacto con la naturaleza. Y, oh sorpresa, no pensaba encontrar esto al venir aquí, pensé que íbamos a tener ese vergel verde que parece como botón dentro de un marco natural. Aquí la paisajista está desarrollando muchísimo el concepto de sustentabilidad. Y cuando ustedes vengan a este lugar, más allá de encontrar una vegetación implantada, van a encontrar también todo un legajo de flora autóctona que es muy interesante de recorrer, en cada paso que den, en cada camino. Y cerramos aquí sobre el río con esta espalda espectacular, con gente ya bañándose, así que un placer para mí realizar el programa del día de hoy. Me queda recomendarles la página www.arquitecturapaisajista.tv Ustedes en la página van a encontrar, no solo todo lo que refiere a los programas, sino también un direccionario sumamente útil al momento de desarrollar su parque, su jardín, o ese detalle que usted quiere colocar en el mismo. Tengan en cuenta que todos los profesionales del programa están a su servicio, muchos ya lo saben, contesto todos los mails que ustedes me envían, así que espero que verdaderamente se comuniquen con nosotros, que nos inviten a conocer su jardín y que podamos disfrutar muchísimo más de la vida al aire libre, que es maravilloso. Bueno, la indumentaria en el día de hoy me ha sido cedida por Woman. Woman se encuentra en el Valle Blanca Plaza Shopping, con esta camisola, ya con estampaditos florales, muy linda de Oshira en este caso, que me permitió disfrutar sin mucho calor el paseo del día de hoy. Me peinó Selecta, aunque no duró, y el gimnasio Línea Blue Gym me permite disfrutar de un buen estado de salud para compartir con todos ustedes este día. Verdaderamente quisiera quedarme acá y aceptar la invitación de disfrutar de este lugar. Un paraíso, se los recomiendo verdaderamente, un lugar soñado. Los dejo en compañía de Valeria y nos encontramos dentro de siete días para seguir viviendo qué naturaleza y vida al aire libre. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!